¿Cuál es el caso de la fianza? Si nosotros hubiésemos entendido que aquí había una negligencia, hubiésemos radicado un homicidio negligente que no es lo que radicamos. Nosotros radicamos un asesinato en segundo grado que requiere intención. ¿Había intención? Exactamente, por eso fue que radicamos el asesinato en segundo grado. ¿Cuál es el motivo? En cuanto al motivo, para efectos del segundo grado en intención, no tiene que haber un móvil. Nosotros estamos ahí trabajando, obviamente no les voy a adelantar la teoría porque eso sería objeto de desfile de prueba en la vista preliminar, pero para la etapa que nosotros pasamos era suficiente con la prueba que desfilamos. Te quiero justicia, eso es todo. No quiero argumentarnos nada y gracias por estar aquí, pero yo quiero que me respeten. ¿Cómo no? ¿Ok? Después vamos a ver otra que está más. Vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Ustedes van a estar atentos al proceso hasta que se culmine, hasta que se haga justicia. ¿Qué tú piensas? O sea, ¿qué tú crees de eso? De una madre que se lo llevaron justamente. ¿Qué tú crees? Vamos hasta lo último. Empezamos. Gracias.